Hoy en Jajanom, alguien lamerá algo delicioso, alguien lo comerá y alguien solo se sentará y mirará. Aunque nuestros héroes algunas veces no se llevarán los platos más deliciosos. Chicas, echemos un vistazo a lo que nos espera debajo de la tapa. ¡Uf! ¡Puah! ¡Qué pulpo desagradable! Dame las tarjetas. Ahora descubriremos quién tendrá suerte. Ok. Creo que sé a quién. Yo. No voy a tocar ese pulpo. Rayos, tendré que lamerlo. Y yo tendré que morderlo. Mari, decidamos quién será el primero. ¡Hurra! Algo bueno. Primero te veré sufrir. Rayos, no es justo. Es tan viscoso y feo. Al tacto me recuerda al moho. ¿Qué tal? ¿Delicioso? ¿Te gusta? Andy, ¿por qué te ríes? Ahora es tu turno de probar el pulpo. ¿Y qué? Yo soy valiente y fuerte, así que lo superaré rápidamente. ¡Troos! ¡Oh! Plástico. Ni siquiera lo puedo morder. Vamos a ver quién es quién. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Quiere comerme! ¡Qué pasadilla, Andy! ¡Espera! Vamos a azotar a este monstruo. ¡Ah! Vaya, qué pulpo tan tenaz. No me dedicas. Ahora Andy tiene el recordatorio de esta criatura en su cara. ¡Exacto! ¡Uy! Esta vez yo levantaré la tapa. Así que será algo delicioso. ¡Vaya helado! No se recosijen antes de tiempo. Primero las tarjetas. ¡Hurra! Voy a comer el helado. Yo lo lameré. Es aún más genial. ¡Rayos! Y es la segunda vez que me sentaré y miraré. No tienes suerte. ¡Exacto! Y yo quiero comer este delicioso arcoiris lo antes posible. Espera, espera. Primero lameré yo el helado. ¡Qué delicioso! Probablemente sea el helado más delicioso que he probado. Dame a mí también. Tengo hambre. Espera, déjame terminar. Oh, creo que se me ha congelado toda la lengua. Te lo mereces por ser envidioso. Eso es malo. Dame. Ahora no es momento de bromas. Tengo un enorme hielo colgando de mi lengua. Lo vemos. Es muy gracioso. ¿Qué nos espera esta vez? ¡Wow! ¿Es comida para gatos? Eso es de animales. Y nosotros somos humanos. Algunos de nosotros tendremos que comerlo. Averiguemos quién. ¡Rayos! Voy a tener que lamerlo. Amominación. Yo no. Me sentaré y me reiré. Pero parece que alguien va a tener que comerlo. ¿Quién? ¿Yo? No. Alto, ¿a dónde vas? Todavía tienes la comida. Vale, vale. Pero la comida incluso apuesta asquerosamente. Cuanto más rápido lo haga, más rápido acabaré. Vamos, comida. Esa comida se ve horrible. Sí, horrible. ¡Qué asco! Incluso es feo mantenerlo en la lengua. Así que, Andy, no sé cómo vas a comerlo. Me solidarizo. Porque yo, Mary primero, no hagas trampa. Come. ¿En serio? Tengo miedo. ¿Cuánto puedes esperar? Tengo una cuchara para ti. Será más rápido. Gracias, pero no lo haré. ¿Qué has hecho? ¿Por qué? Ahora estoy llena de comida. Y todavía tienes que comerlo. No, no voy. No quiero. Comerás más rápido. ¿Qué hiciste? No quería comerlo. Pero lo comiste. ¿Delicioso? No. Vaya, qué deliciosa hamburguesa. Quiero comerlo lo antes posible. Alto. Primero tienes que distribuir las tarjetas. ¡Hurra! ¡Me comeré una hamburguesa! ¿Y yo la lamere? Y yo no haré nada otra vez. Es tan injusto. Creo que todo es justo. ¿Claro? Uf, soy la primera en morderlo. Tengo mucha hambre. ¡No! No te la vas a comer. Tú tienes que lamer. Oye, escurre directamente de tus manos. Eso es feo. Lo sé, pero es más feo lamer cada parte de la hamburguesa. Y eso es lo que voy a hacer ahora. ¡Awesome! Ahora todo está cubierto de mi baba. ¡Uf! Una hamburguesa tan apetitosa se echó a perder. Sí, y tendrás que comerla. ¡Buen provecho! Pero que todavía está deliciosa. ¡Oh, no! Voy a vomitar. No voy a comerlo. ¿No lo harás? ¡Qué raro! ¿Es tan delicioso? ¡No, Jane! ¿Tal vez quieres tú, Jane? ¡No! Entonces la comeré yo mismo. ¡Genial! ¡No! ¡No! ¿Cómo espero que esta vez sea delicioso? ¡Oh, no! ¡Pescado! ¡Lo odio! ¡Tal vez tengas suerte ahora! ¡Exacto, Jane! ¡Lo predijiste! ¡Hurra! ¡No! ¡No quiero lamer pescado! ¡Yo sí! Las chicas no deben comer cosas desagradables. Pero tendrán que hacerlo. ¿Quién será primero? Si no puedes decidir por ti misma, yo ayudaré. ¡Mari, vamos! Luego Jane va a comer. ¿Por qué el mundo es tan injusto? ¡Mira, Jane! ¡Cómo se esfuerza Mari! ¡Lame cada centímetro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Me mordió! ¡Quería comerme! ¡Mi pobre lengua! Resulta que los peces también pueden comerme. ¡No! Yo me lo comeré primero. ¡Ja! ¿Y bien? Delicioso para ti. ¡Wow! ¿Te gustó el pez? ¿Crees que es gracioso? ¿Crees que me estoy divirtiendo? ¡No! ¡Andy me has enfadado! ¡Toma esto! ¿Qué estás haciendo? ¡Duele! ¡Y apesta! Esta vez definitivamente será algo delicioso. ¿Con limones? ¿Tan agrios? Vamos a ver quién de nosotros tiene suerte. ¡Yo no! ¡Tengo que comer los limones! ¡Y yo lamerlos! ¡Yo no puedo ayudarte a lidiar con la acidez! ¡Andy! ¡Atrápalo! ¡Ay! ¡Duele! ¡Pusto en la cara! ¡Un accidente! ¡Habla menos y lame más! ¡Habla menos y lame más! ¡Habla menos y lame más! ¡Mira! ¡Resulta que no es tan asqueroso! ¡Por supuesto! ¡Porque el limón debe ser cortado primero! ¡Todos los tontos pueden lamer la cáscara! ¡Ahora sí puedes lamer el limón! ¡Gracias! ¡Siempre soñé con lamer esta acidez! ¡Qué asco! ¡Parece que Andy está un poco colgado! ¡Pero nada! ¡Ahora el jugo de limón le ayudará a despertar! ¡Qué asco! ¡Delicioso limón! ¡Te gusta! ¡No es gracioso en absoluto! ¡Mari! ¡Tú también tendrías que comerlo! ¡Oh no! ¡No he probado nada más agrio! ¡Qué agria! ¡Hace que todos se congelen! ¡Es necesario despertar a Mari! ¡No grites así! ¡Ya volví! ¡Oh no! ¡Un cactus! ¡Algunos de nosotros no tendrán mucha suerte ahora! ¡Yo no quiero lamer un cactus! ¡Hurra! ¡Tenga suerte! ¿Cómo se puede comer un cactus? ¡Es espinoso! ¡Jane! ¡Tú primero! ¡Tengo que prepararme un poco! ¡Te pregunto qué tan picoso es este cactus! ¡Ay! ¡Duele! ¡Muy agudo! ¡No tengo ni idea de lo doloroso que será lamerlo! ¡No! ¡Vale! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Duele mucho! ¡Las agujas están en mi lengua! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Creo que la curita le debería ayudar ¡Gracias, Mari! Realmente me ayudó Andy, ahora es tu turno de comer el cactus ¡Ya! ¡Pero no quiero! ¡Es feo y picante! ¡Tienes que! ¿Qué hacemos? ¡Exacto! Puedo limpiar el cactus de las agujas con unas pinzas normales ¡Cool! ¡Así tarda mucho tiempo! ¡Mejor tomo una afeitadora! ¡Será mucho más rápido! ¡Exacto! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Qué fuerte es! ¡Uf! ¡Las agujas son de Khan! Ahora el cactus está completamente calvo ¡Oh no! ¡Pero todas las agujas están en nuestras caras! ¡Ja ja! ¡Pues te quedan bien! ¿Crees que es gracioso? Será gracioso cuando lo comas el cactus ¡Aquí tienes! ¿Qué tal? ¡Delicioso! ¡No parece mucho! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡No puedes mirar o que es ! ¡Ya! ¡No!